¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy en un evento padrísimo que se llama Carriolas con Arte. ¿De qué se trata? Pues fíjense que algunas carriolas de la marca Príncel fueron prestadas a artistas y a marcas para que las intervinieran. Además, esto está hecho para una fundación muy importante mexicana. ¿Me acompañan a verlo? Bueno Juego Amigos, ahora me encuentro con dos personas muy importantes para este evento, Roberto y Susana. Estoy muy contenta de estar con ustedes porque sus iniciativas están ayudando a muchísimos niños y creo que esa es la intención, ¿no es así Roberto? Siempre es la intención tratar de ayudar, que los menores en nuestro caso, nosotros atendemos niños que desgraciadamente sufren accidentes con quemaduras y pues bueno, siempre estamos ahí para tratar de apoyar. Roberto, platícales un poco acerca de la Fundación Michuimau, por favor. Bueno, Fundación Michuimau tiene 20 años de labor y básicamente en muy pocas palabras lo que hacemos es canalizar a los pacientes que nos reportan con quemaduras a donde mejor se les pueda atender. Esto puede ser o en México o en Estados Unidos, ¿no? Los niños que están más graves los tendemos a mandar a Estados Unidos a un hospital que se llama Shriners en Galveston, Texas y esto es porque en este hospital no cobran, ¿no? Nosotros como Fundación tratamos de recaudar los recursos para poder pagar el avión ambulancia que llevará a ese paciente a Galveston para que allá lo traten y le salven la vida y lo traten sus secuelas, etc. Entonces, a grandes rasgos es lo que hacemos. ¡Qué maravilla! Y Susana, cuéntame, ¿cómo nace esta iniciativa con Princel para hacer esta subasta? ¿Cómo se ponen en contacto con la Fundación Michuimau? ¿De dónde surge? Pues nosotros nos debemos a los niños. Nuestras marcas, bueno, como saben, venden juguetes y productos para bebé y nosotros queríamos buscar algo en compensación a estos niños. Y buscamos una labor que fuese lo más loable posible. Entonces, nos pusimos en contacto con Roberto para hacer Alianza y con todas estas marcas porque son 24 entre artistas, diseñadores y marcas que pusieron su creatividad. La plasmaron en una carriola y estas carriolas las vamos a subastar y los recursos. Todo lo que se recaude va a ser donado a Michuimau. Buenísimo. Pues ya vieron Juego, amigos. Una cosa muy importante que quisiera destacar aprovechando que están ustedes aquí. Nuestro canal también está enfocado para niños. Niños chicos y niños que somos niños en el espíritu. Cuídense mucho, cuídenlos de las quemaduras. Es súper importante. ¿Por qué? Porque es un descuido y es un instante, ¿no es así? Ustedes, bueno, ahora que lo estás viendo más de cerca junto con Roberto, Susana, no lo podemos negar. Entonces, chicos, cuídense mucho, cuiden a sus pequeños. Y vamos a apoyar estas iniciativas. Vamos a apoyar a Princel, una empresa 100% mexicana, que todo su material también es 100% mexicano. Entonces, no solo nos traen diversión, sino también el ayudar a otras personas. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Susana. Esperemos que esto trascienda y que cada año hagan una cosa así para seguir ayudando a los niños. Esperamos. Estamos en búsqueda de más alianzas para lograr esto. Bueno, ya sabemos de algunas tiendas departamentales que están interesadas en sumarse a esto. Entonces, le tendremos más sorpresas más adelante. Buenísimo. Sí, nosotros estamos encantados realmente cuando nos presentaron el proyecto. Es un proyecto tan original que a nosotros, por varias razones diferentes, de verdad hicimos click de inmediato. Entonces, sí, ojalá que todo sea un éxito y que Princel siga queriendo apoyar en años subsecuentes. Que así sea. Y pues muchísimas gracias. Yo soy Pina y seguimos viendo qué más hay en este lugar. Y ahora estamos con mis amigos de Vans. Ellos se encargaron de esto. Y bueno, como siempre Vans tiene un concepto moderno, pero no deja de tener esa esencia, esos colores, lo mexicano. Les presento a... Yo soy Julio, de colectivo Axolot. Ok, Julio. Yo soy Oscar. Oscar. Y Andrés. ¿En qué pensaron para darle vida a esta carriola? Bueno, nosotros queremos mostrar y manejar todo lo que es la mística mexicana. Los motivos de las flores un poco tradicionales con los tecuanes. Y también fusionarlo con la parte moderna, la parte juvenil de Vans. Nosotros como colectivo Axolot tenemos una encomienda siempre de representar un ajolote en cada uno de nuestros trabajos. Entonces, parte de eso es nuestro discurso. De poder generar, integrar cada uno de los aspectos, tradición, cultura, arte, Vans y el ajolote que es endémico mexicano. Claro, justo eso, que está en peligro de extinción y nos lo estamos acabando nosotros los mexicanos que somos los que deberíamos protegerlo. Oigan, platíquenme, ¿qué material utilizaron para pintar? Bueno, fueron acrílicos para tela, para poderlo pintar y pues todo fue a mano con pincel. Ok, ok, pues como pueden ver está implícito el sello de Vans y me encanta, me encanta. ¿Por qué Vans se decide a apoyar una fundación como Michu y Mau, ayudados o acompañados de príncel? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes también a hacer esto? Bueno, creemos que ellos como empresas socialmente responsables y quieren aportar, pues digo, nosotros como artistas dentro del medio también queremos pertenecer y ayudar de esta manera, donando la obra, apoyando estas causas que son pues para causas nobles. Claro que sí, pues muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias, porque de verdad es bonito ver a México impreso de una manera distinta, de una manera creativa, siempre da como mucho orgullo y sobre todo ayudar a los niños, ayudar a una especie que esté en peligro de extinción y algo que nos representa tanto. Hola, ¿qué tal juego amigos? Estoy aquí con Diego, yo soy Pina y estamos en el evento de Príncel para apoyar a la fundación Michu y Mau y bueno, platícanos por favor en qué te inspiraste para hacer este diseño de Carreola. Bueno, la Carreola está basada en una pintura de Jackson Pollock, este pintor del, digamos que es uno de los abanderados del expresionismo abstracto de la pintura norteamericana, de la posguerra y bueno, está basada completamente en su trabajo y pues en su, lo que le llamaban el action painting o la pintura de acción, que es aventar la pintura, él fue el creador y bueno, me basé completamente en esa forma de trabajar para intervenir en la Carreola. Ok, y platícanos un poco, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy artista plástico, artista visual y bueno, pues básicamente mi vida hacía alrededor de eso. Por eso la influencia que escogiste para esta Carreola. ¿Qué te dice a ti dentro del expresionismo y esta corriente que elegiste para ponerle a la Carreola? ¿Por qué a una Carreola le pondrías un, no sé, esta influencia de pintura específicamente? Creo que hay una correlación en la Carreola, lo que es en sí el objeto y lo que se desarrolló Jackson Pollock. En el momento cuando Jackson Pollock crea esta técnica, él fue muy criticado y inclusive decían que cualquier niño, que un niño lo podía hacer. Entonces, encontré una relación en esos dos puntos y traté de conectarlos en base al objeto intervenido, que en este caso es la Carreola. Ok, entonces haces justo esta conexión con la crítica que tuvo en su momento y que ahora es muy reconocido dentro del expresionismo y le das movimiento, porque además creo que sus pinturas tienen mucho movimiento y una Carreola eso va a tener constantemente movimiento para los niños, ¿no? Sí, totalmente, o sea, creo que es una correlación, básicamente es un juego de conceptos, ¿no? Tanto como de su trayectoria, de su forma de pintar, como en sí el objeto y lo que desarrolla el objeto. Ok, pues muchísimas gracias Diego, nos encantó y esperemos que esto recaude muchos, muchos fondos para los niños de Micho y Mau. No hombre, gracias a ti y pues bueno, vamos a pasárnosla bien hoy. Buenísimo, seguimos Juego Amigos, nos vemos más adelante. Y bueno Juego Amigos, Ahora estoy con Gamaliel, que nos presenta este concepto completamente diferente a los que hemos visto anteriormente. Platícanos Gamaliel, ¿en qué te inspiras para este diseño? Hola, pues bueno, estaba pensando qué hacer cuando estaba viendo la caja que me entregaron de Princel y me llamó la atención el logotipo, que es como un cisne. Entonces, ese cisne me llevó a pensar como en plumas, en aves y siento que los pájaros tienen alguna idea un poco como protectora, ¿no? Pensamos como en los nidos y la carriola es un poco eso, ¿no? Como irse deslizando como un pájaro y protector como un nido, ¿no? Algo así pensé. Ok, buenísimo. Fíjate que cuando yo la veía pensaba como en la mitología griega, como el pequeño Hércules, no sé, no sé, me hacía un símbolo así, pero me gusta, me gusta ese concepto como de nido. Y platícanos, ¿qué materiales utilizaste para llevarla a cabo? Pues, utilicé plumas de plástico. La verdad, se complementó el proceso cuando fui al centro de la ciudad, que saben que es este lugar increíble, vino de materiales y cosas y encontré como las plumas doradas y fue como mi cuestión inicial para armarlo. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y qué te motivó a ayudar a esta fundación? Platícanos también, ¿por qué dices sí a la propuesta que hace Princel para ayudar a la fundación Michu y Mao? Bueno, realmente es porque una amiga que se llama Miley me invitó a participar. Me dijo, hay que decorar una carriola. Me mandó unos ejemplos y en general eran como dibujitos como más sencillos o así. Perfecto, y precisamente es el corazón el que mueve todo este evento. Y pues seguimos buscando otras carriolas y otros diseños. Muchísimas gracias Gamaliel y gracias por apoyar a esta fundación y gracias por unirte a la iniciativa de Princel. Seguimos más adelante. Juego amigos, pues ahora estoy con Gabriel, encargado de este diseño muy divertido y muy increíble de nuestros amigos de Chantilly. Hola, ¿cómo están? Platícanos Gabriel, no nos tienes que decir en qué se inspiraron para hacerlo porque es un delicioso cupcake, como los que les han tocado a nuestros juego amigos que han ido a participar con nosotros por el 45 aniversario. Y platícanos, ¿por qué escogieron el cupcake? Mira, es muy sencillo, en Chantilly nuestra misión es celebrar la vida y lo hacemos por medio de la dulzura. Y estamos enfocados principalmente en repostería y no hay una pieza más elaborada y bella que un cupcake en este caso. Y más individual, más personal. Por eso decidimos representar el Celebrando la Vida por medio de este cupcake. ¡Buenísimo! Pues sí, está increíble. Y además, sumarse a una causa tan hermosa como ayudar a los niños que han sufrido una quemadura y algo serio. Porque además, los niños y la familia también son algo importante para ustedes como Chantilly, ¿no es cierto? Sí, así es. Los niños son quienes más lo disfrutan. Y me parece que es un momento de unión familiar cuando hay esta dulzura en la mesa. Bueno, eso nos parece a nosotros. Claro que sí. Y bueno, yo estoy convencida. A mí me encantan sus productos. Y me encantó, me encantó, me encantó. Me parece divertida, me parece creativa. Y vamos a seguir viendo un poquito más. Mientras tanto, le damos las gracias, Gabriel, por esta entrevista. Gracias a Chantilly por seguir celebrando la vida. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes. ¡Nos vemos en lo que sigue! ¡Nos vemos en lo que sigue! Ahora juego amigos, estoy con Monique Que es la creadora, o bueno que intervino Esta bonita De Friselle, mil gracias ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos Oye, me gusta mucho el concepto Hace rato escuchaba que explicaban Lo de los corazones, pero a ver, platíquenle A los juegos, amigos, ¿por qué los corazones? ¿Por qué elegís? Porque es la figura Más representativa del amor, o sea, creo que cuando Vemos un corazón, sabemos que Tiene el corazón de por medio, que tiene El cariño, el amor y la pasión que desarrollamos Al momento de hacer las cosas, en este caso Pues a la hora de estar plasmando o estar Dibujando los corazones para esta carrera Por una causa tan bonita, pues es eso, mi forma De comunicar o de transmitir el amor Y el tiempo que le puse a esta causa Claro que sí Monique, cuando a ti te invitan A ser parte de todo esto ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué te inspiraste Tanto para esto? A ver, platícame Primero pues dije yo, pues voy a tener Una hija, ya sabes, para subirle a la carriola Que voy a pintar, pero no fue así Primero fue la carriola No, nada, me sentí súper emocionada, obviamente agradecida Por invitarme a formar parte De este gran proyecto Y obviamente ilusionada, pero estar al lado De grandes artistas, de grandes colaboradores Yo soy consultora de imagen Me encanta la parte del arte Disfruto muchísimo el arte, la moda Y todo este tipo de expresión artística Entonces a la hora de poder Desarrollar este tipo de cosas Para una causa como esta La verdad que me sentí súper halagada Estoy muy, muy orgullosa de ser parte De este proyecto Y muy emocionada de compartir Con tantos talentos mexicanos, además Claro que sí, sobre todo eso, ¿no? El ayudar Son dos nobles causas Al final del día, ¿no? El desarrollar la creatividad Siempre la expresión La explosión de arte Pues es una satisfacción muy grande Pero además si lo estás haciendo Para ayudar a alguien más Pues justo representa eso Mucho, mucho amor Y pues la verdad Nos gustó mucho Nos gustó Ese toque Esa magia Y pues te queremos agradecer La entrevista Hombre, gracias a ustedes Por tomarse el tiempo de Pues ahora sí que De entrevistarme De tomar las fotos Y la cápsula Para esta hermosa carrera Oye, otra pregunta ¿Qué material utilizaste Para pintarla? Acrílico Generalmente siempre que hago algo No suelo hacer muchas cosas Como de arte Para este tipo de cosas Pero sí son cosas Que me relajan muchísimo Entonces siempre utilizo acrílico Por la facilidad que tiene Para secar En diferentes materiales En este tipo En el caso de lona Que no pasa El material No se pegajea Tal Entonces es como Mucho más práctico Mucho más fácil para mí Que no soy una experta Dibujarlo Me encantaría pintar a óleo Pero me iba a llevar Como seis meses Entonces me encantaría Tener el tiempo para hacerlo Pero básicamente acrílico Y el sellador obviamente Del acrílico Para fijar el material Buenísimo ¿Cuánto tiempo te tomó? Aproximadamente Como Yo creo que como 15 días Posiblemente un poquito menos Justamente tenía un tiempo Un viaje por medio Entre que me entregaran La carriola Y yo tenerla que regresar Para el gran día Entonces como que Sí me di a la tarea Dedicarle un par de horas Todos los días Como para que quedara lista Entonces sí Pues muchísimas felicidades Gracias por participar En esta iniciativa Y gracias a nuestros amigos De Prinzel Y bueno juego amigos Esto fue Carriolas con Arte Una excelente iniciativa De nuestros amigos De Prinzel Y nuestros amigos De la fundación Michu y Mao Y como pudieron ver Es maravilloso Cuando una buena causa Con la creatividad Y el talento Salen a la luz Me gustaron muchísimo Las carriolas Sobre todo Las que tienen ese toque Mexicano Hay muchas Hay una que representa Como a la Virgen de Guadalupe Y eso es muy mexicano Las mariposas monarcas Que lo que representan Bueno además de que es una Una especie que pasa Por nuestro país Y que durante algunos meses Está en nuestro país También representa La libertad Y todos estos conceptos Que grandes artistas Se reúnen Cuando el corazón Está de por medio Por ayudar a otros Y la creatividad Se logra algo Tan maravilloso Como esto Pero bueno Quiero decirles Que si ustedes Están interesados En seguir Qué es lo que sucede Con estas carriolas En comprarlas O incluso Entrar a las subastas Pueden hacerlo En la página de Prinzel A partir del 4 de diciembre Algunas se van a subastar Otras se van a vender Entonces vamos a darle Seguimiento a esto Porque me parece Una iniciativa Muy bonita Y siempre Estamos En juegos, juguetes Y coleccionables Apoyando a todos Los que apoyan Grandes causas Pero que sobre todo Nos apoyan a nosotros Nos acompañan a nosotros En todas las ediciones De nuestros programas Específicamente En Todos Ganan Jugando Hemos visto la participación De una marca como Prinzel Y bueno Nos vemos En la próxima Yo soy Pina Y esto fue Para juegos, juguetes Y coleccionables ¡Gracias! ¡Gracias!